Soy arriero de mulas humanas, un oficio muy duro, muy desalmado. La necesidad es tan grande que alguien lo tiene que hacer. La gente piensa que la plata de la droga es pasta fácil, pero que va. Miren todo lo que me ha costado llegar hasta aquí. Para tener mujeres como mi hija, hay que tener plata. Yo quiero hacer plata. Pero quiero que entienda que esta va a ser su única herencia. Siempre soledad, siempre soledad, siempre soledad. Cuando un negro cabrón como tú se lía con dos blancas, eso tiene que acabar mal. Somos unos animales. No pasa sin victoria, todo igual.